Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El gremio de libreros de Francia acaba de conceder su premio anual a Miguel Bonfoy por su novela Heritage, herencia en español, que fue votada en su fase final por más de 1.600 libreros. Esta saga familiar franco-chilena, que atraviesa cuatro generaciones durante dos siglos, tiene mucho que ver con los orígenes chileno-venezolanos de Miguel Bonfoy. Un siglo pasa de modesto prospérité comerciante en la comunidad francais de Santiago. 1974, un exil chasse l'autre. Opposé a la dictadura, votre père retraverse l'Atlantique, fuyant les sbires du sinistre general Pinochet. A Paris, il rencontre votre mère vénézuélienne et conseillère culturelle. Votre histoire commence en décembre 1986. Quand certains jouent à saut de mouton, vous jouez à saut de frontière. Paris, Lisbonne, Caracas, l'Argentine, Cuba, Rome, Santiago, vous voyagez au gré des mutations de votre mère ou de vos désirs. Y, precisamente, para hablarnos de este premio y de esta novela y de su trayectoria literaria, Miguel Bonfoy ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jordi. Gracias. No, y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Gracias a ti. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París, en 1986, en el seno de una familia, como decíamos, chileno-venezolana. Pero, ¿es cierto que tu bisabuelo era francés y que a mediados del XIX dejó la región francesa de Jura para instalarse en Chile? Absolutamente. Al parecer, el primer ancestro que conozca, que se llamaba Claude Georges Bonfoy, era Tavernier. O sea, que trabajaba simplemente en una especie de bar de la época, sirviendo vino. Y en la crisis del Filoxera, cuando empezó toda esta crisis del mundo vitícola, tuvo que salir como los otros eunólogos o como los que se ocupaban de las bodegas para tratar de conseguir un lugar donde puedan volver a plantar la viña enferma en una nueva tierra. Y esta parra, como le dicen en Chile, atravesó 12.000 kilómetros cruzando Atlántico, llegó hasta Chile y ahí entonces volvió a poner en suelo este pie de viña francés. Entonces, a partir de ahí me pareció interesante poder hacer una especie de mezcla entre la realidad biográfica de este primer ancestro que se va del Jura y, obviamente, la ficción de imaginarlo desarraigando un pie de viña para volver a plantarlo del otro lado del mundo. Entonces, era una cosa un poco simbólica, onírica, metafórica, para empezar el libro. Cuentas en tu libro que muchos de esos inmigrantes franceses querían instalarse en California, pero que no llegaron a California y se quedaron en Chile. Exactamente. Eso es un cuento que me echó mi abuela, pero ella hablaba más bien de los judíos que estaban huyendo los pogromes, entonces que agarraban sus barcos en Odessa y se lanzaban todo el Mediterráneo, agarraban el Atlántico y queriendo ir a Estados Unidos, quizás queriendo ir hasta Ellis Island, yo me lo imagino con la parra, pero del otro lado, a nivel pacífico, es decir, en California, pero ella me echó ese cuento así y que podía haber algunas epidemias, algunas contagiones o alguna enfermedad en el barco y trataban entonces de desembarcarlos en todas las escalas. Y ahí entonces se desembarca un señor en Argentina y por eso mi abuela vivió un tiempo en Argentina y echa siempre ese cuento. Me pareció lindo poder justamente cruzar esa historia familiar con lo que me contaron aquí y hacer todo un cóctel para ser el principio del libro. Más de 100 años más tarde, tu padre, escritor chileno, se exiliaba aquí en Francia, huyendo quizás, escapando de la dictadura de Pinochet. ¿Qué te contaba tu padre de ese Chile que lo vio nacer? Absolutamente. Bueno, mi padre es un hombre muy generoso, que habla muy fácilmente y sobre todo no tiene esos blocajes, esos muros de la arquitectura mental en el que no puede hablar de algunas cosas fuertes, profundas o difíciles. Así que al contrario, fue un hombre que me trató de mostrar el retrato de un Chile durante la unidad popular, que era el Chile allendista, que trataba de levantarse frente al imperio gringo y por el otro lado también mostrarme los horrores, las heridas secretas de la dictadura chilena. Gracias a él, sin embargo, gracias a su palabra y gracias a esa liberación adentro de él, esa catarsis que él había hecho también con sus libros, una especie de purificación de los horrores, pudo entonces transmitirme todas esas informaciones para que yo lo use como una arcilla y escribir mi propia novela. Entonces pienso que también gracias a ese diálogo, a ese discurso, se creó el buen puente para escribir. Aquí en París tu padre va a conocer a tu madre, que era agregada cultural de la Embajada de Venezuela. ¿Qué has heredado de tus padres y sobre todo de tu madre? ¿La resistencia política quizás de tu padre y el amor por la cultura de tu madre? Bueno, absolutamente. Mi madre es una gran mujer que habla muchos idiomas, una gran lectriz de Benedetti, de Borges, de Cortázar y de Arturus Larpietri, así que naturalmente que ella me transmitió ese lado a la vez caribeño y obviamente literatura un poco del cono sur. Mi padre por el otro lado un poco más político, efectivamente, no solamente en la resistencia, pero también en una especie de rebelión. Él era mirista y todavía trata justamente de llevar esa batuta de la política en su vida. Entonces, en la literatura comprometida, como en la literatura poética, como en el canto político, como en el canto cultural, hubo una especie de mezcla que se creó y obviamente también el gusto del viaje, ya que mi madre es diplomático, entonces yo, como todos los hijos diplomáticos, estuve moviéndome de capital en capital. Y ese virus, digamos, del viaje, se lo termino transmitiendo a mi hija, ya que yo también sigo viajando, acaba de nacer y ya está mudándose una segunda vez. Precisamente siguiendo el destino de tu madre o los destinos de tu madre, vas a viajar a Lisboa, a La Habana, a Roma, a Santiago. ¿Cómo fue esa infancia? Algo, no algo, muy nómada, ¿no? Absolutamente. A la vez, por un lado, muy cruel, ya que siempre te están quitando de tus amigos, de tu círculo, te están desarraigando de lo que tú conoces, de las referencias que puedes tener, de las simplicidades que has podido construir alrededor de ti. Y por el otro lado, naturalmente, una riqueza, pero eso lo entiendes más tarde, un tesoro. Y probablemente uno de los botines de guerra, uno de los resultados de las ganancias más importantes de esta infancia llena de viajes, es justamente una alergia hacia la intolerancia y hacia el racismo, dándote cuenta que el mundo es suficientemente vasto y grande para poder crear todos los mestizajes y los cruces posibles, y es probablemente uno de los caminos necesarios e importantes que tiene que tomar la humanidad para mejorarse. Por supuesto. Heredas de tu madre el amor por la cultura, pero también, imagino, por Venezuela, ¿no? Como en tu libro, los descendientes de franceses heredan esa pasión por Francia, a pesar de la distancia. ¿Qué has sentido por Venezuela? Absolutamente. Venezuela es claramente uno de los países templos y columnas en mi corazón, como lo es Francia, como lo es también Chile, como lo fue en algún momento Portugal, como lo es últimamente mucho Italia, porque estoy volviendo de haber vivido en Roma, y como quizás mañana lo será Berlín, ya que me estoy yendo un tiempo para allá. Así que Venezuela no solamente es el país de la madre, entonces tiene algo un poco de la pachamama, sino que además también es un lugar donde siempre estoy volviendo, como uno vuelve a una fuente de agua cuando tiene sed. Y es fundamental para mí poder conservar un lazo, un vínculo fuerte y preciso con Venezuela, para poder alimentarme de ese imaginario colectivo, de esa tradición, de esa idiosincrasia, y poder de alguna forma malearla, flexibilizarla, trabajarla para darle un lado un poco francés y escribir entonces literatura en francés. Entonces en ese juego están los dos. Pero quizás mañana voy a vivir en Venezuela y entonces voy a escribir sobre Francia, y Francia será esa especie de lugar que voy a vestir como una sirena a lo lejos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, claro? Vas a estudiar aquí en París, en la Sorbona, tus estudios literarios. ¿Los libros te atraían tanto que vas incluso a venderlos en los Quédesén, en esos buquinistas tan típicamente parisinos? Absolutamente. Los buquinistas están en los Quédesén y en general uno los puede identificar y localizar en función del número que está enfrente, ya que el buquinista, él no tiene número. Yo estaba en la frente del 36, del quai de Gran Augusta, al lado de Saint-Michel, y ahí teníamos cuatro boites en las que vendíamos primeras ediciones y viejas ediciones. Y es absolutamente delicioso como profesión. Uno no gana absolutamente nada. O sea, nunca he sido tan pobre y sin embargo nunca he conocido tanta gente. Hasta presidentes de Estado, ¿no? Absolutamente. Me contabas que Gaddafi pasó por allí. Gaddafi pasó por allí, fue toda una locura. Hizo una pequeña broma preguntando y dándose cuenta de que en Francia siempre estaban pidiendo reducciones para estudiantes y me preguntó si habían reducciones también para jefes de Estado. Entonces eso fue, se parte de las anécdotas y estuvo Lionel Jospin. Pero también me crucé a muchos amigos de la infancia que no había visto, que había perdido en todos estos viajes, en los diferentes colegios franceses, en el extranjero, y que de repente pasan por París, pasan por Saint-Michel, pasan por los buquinistas y me veían ahí. Entonces es como un lugar de cruce en el que me terminé consiguiendo mucha gente. Tu novela de Eritage ha merecido el premio precisamente de los libreros de Francia. Quizás sabían que vendías libros ya también. Capaz. Cuando eras estudiante. Capaz, efectivamente. Esos franceses que se instalan en Chile transmiten, como decíamos, un patriotismo tal que algunos incluso vuelven a Francia para luchar en la Primera Guerra Mundial y morir por Francia, ¿no? Es casi patológico. Absolutamente. Es de las cosas más locas probablemente que ha tenido la historia en parte latinoamericana y francesa, o sea, franco-latinoamericana, que es esta especie de momento en el que los latinoamericanos llegando a Europa, perdón, los europeos llegando a América Latina, los franceses llegando a Chile, terminaron creando una especie de pequeña Francia en el extranjero, donde conservaban el idioma, conservaban también las viejas costumbres, trataban de crear escuelas en francés. Se decía también de que podían leer el clima, la meteorología que estaba en Francia cuando era un día de sol, y entonces salían en Bermuda cuando allá estaba lloviendo. Entonces vivían como en el extranjero, vivían como una especie de exilio. Y es tanto así de que los niños que nacieron en Chile de esos padres franceses terminaron teniendo un deseo ardiente de conocer el país, pero también de defenderlo. Y cuando la primera, la noticia de la Primera Guerra Mundial llegó a Santiago, inmediatamente era para ellos una necesidad casi biológica, la de agarrar un barco, cruzar el Atlántico e ir a pelearse contra los alemanes. Los alemanes que eran además país hermano, ya que algunos alemanes que se habían ido en una inmigración de finales del siglo XIX de Alemania y habían llegado a Chile, habían llegado al sur de Chile, a Osorno, a Valdivia, y se habían instalado, también agarraron esos barcos para ir a pelearse contra los franceses. Entonces finalmente eran unos francochirenos que se peleaban con unos francoalemanes del otro lado del mundo cuando en verdad eran gente que había nacido exactamente en la misma falda de la cordillera. Imagínate, increíble. Transmiten a sus herederos naturalmente ese amor por Francia, pero también el amor por la lengua francesa. Tú has heredado tú mismo de tu bisabuelo ese amor por el francés. Totalmente. Me pareció de las cosas lindas de poder justamente poner en analogía, poner en transparencia, a la vez la herencia patriótica, digamos nacionalista, de querer irse a la guerra, irse a pelear, ir a defender una bandera cuyos colores son totalmente evanescientes en su propia historia. Y por el otro lado, esa herencia de la lengua, esa herencia de la palabra, y adentro de la palabra está también toda la fuerza, todas las raíces de un país. Entonces fue interesante darse cuenta cómo podía, con esta doble herencia, dibujar un perfil de un personaje que fuese a la vez complejo y a la vez la simplicidad del autor. Y yo por un lado, claro, mi lengua materna es el español y por el otro lado llevo tantos años hablando, estudiando, nací en Francia, que termino también teniendo esa herencia francesa. Y a veces me pregunto si no es que yo soy francés y tengo una herencia latinoamericana, ¿me entiendes? O sea, pero eso es lo lindo también de darse cuenta de que hay un cruce y que no hay una jerarquía en la cultura. ¿Existía realmente ese tío René ahí en el yoga desaparecido que están buscando todos los protagonistas de tu novela? Bueno, es a la vez una astucia, ya que cuando estaba escribiendo el libro necesitaba un leitmotiv, necesitaba un color, necesitaba una paleta, una textura, un perfume, necesitaba algo que pueda funcionar durante todo el libro y que se fuese pasando como un talismán de generación en generación, como una muleta, trayendo suerte, pero también trayendo tragedias, trayendo grandezas y también trayendo pequeñeces y mostrando efectivamente que lo podía usar como una cadena que pueda hacer el hilo en un siglo, dos guerras mundiales, una dictadura, cuatro generaciones, necesitaba algo. Y claro, o utilizaba la pajarera o utilizaba una canción o puede ser... Y me dije después que sería interesante poder utilizar un nombre, ya que justamente el libro empezaba con un nombre y quizás termina también con un nombre. y si quieres además toda la historia es que Michel René me permitía también introducir, pero eso no sé si lo viste o no porque es complicado porque lo van a ver más tarde, otro personaje que es el personaje principal de mi próxima novela que se llama Augustin Mouchot. Y entonces Michel René se cruza en un pequeño instante al final del libro a Augustin Mouchot que es uno de los hombres que inventó la energía solar en Francia en el siglo XIX y ahora que estoy escribiendo Augustin Mouchot sé que lo voy a hilar con Michel René que se van a conseguir y entonces haces una especie de juego de puente en el que los dos cables se cruzan. Increíble. ¿Cuáles han sido tus fuentes? ¿Tu familia te ha contado historias que quizás has plasmado en tu libro? Por supuesto. Por un lado naturalmente todas las historias familiares que todo el mundo tiene que tú tienes y que todo el mundo tiene por el otro lado una documentación una investigación que es más académica más ensayista para tratar de entender cómo funcionaban los franceses en el extranjero en Chile también cuál fue la participación de los latinoamericanos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial cómo se alimenta y cómo se construye una pajarera cómo se ocupa el mundo de la ornitología qué pasó durante la dictadura miles de cosas que se necesitan hacer toda una biblioteca alrededor del libro y naturalmente al lado ese juego de ficción que también puede ser una especie de fuente ya que la ficción puede ir fácilmente a ir a recoger algunas informaciones que no existen pero que terminan a veces como cuadrando bien la estructura narrativa de tu libro. Se me olvidaba de felicitarte por este premio de los libreros que es un reconocimiento dicen para un autor que ha publicado pero que todavía no ha conseguido uno de los premios importantes literarios aquí en Francia ¿cuándo va a caer ese premio importante Miguel? Vaya usted a saber vaya usted a saber yo por ahora trabajo con disciplina con perseverancia y con humildad cabeza fría pies de plomo y voy en el camino Eres perfectamente bilingüe ¿escribes también en español? Por ahora no por ahora no mira no te imaginas las aspiraciones las ambiciones que tengo de poder escribir directamente en español por ahora en mi vida estoy en una época como europea entre comillas entonces estoy escribiendo en francés y necesito todavía satisfacer en mi vientre en mi corazón algunos libros que quiero escribir en francés son necesarios para mí y son un poco como la salamandra la salamandra tiene que pasar por el fuego para ser salamandra yo tengo que pasar por el fuego de estos libros en francés para quizás transformarme en el otro escritor que quiero ser que es directamente en castellano publicando en editoriales españolas en latinoamericanas y entonces siendo traducido al francés y que me inviten a Francia como escritor latinoamericano pero eso vendrá poco a poco piano, piano así todavía estoy muy joven y necesito aprender mucho en fin pues ya lo saben Heritage Herencia novela de Miguel Bonfoy ganadora del premio de los libreros 2021 aquí en Francia ha sido editada por la editorial francesa Rivage gracias de nuevo Miguel mucho éxito que sigan los éxitos sobre todo permíteme también que den las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina incluso en Caracas sin duda gracias a una cadena internacional de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica UCL que emite desde Montevideo en Uruguay y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional un saludo de Radio Francia Gracias. 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 Gracias.